Muy buenas chicas y chicos, aquí estamos en un nuevo video, y bueno, aquí estamos en un nuevo video de The Devil May Cry, ¿no? Y ya habíamos terminado el 1, ¿no? Vosotros habéis visto de que hace poquito que había subido el video, ¿no? Con el Edu que hice el último capítulo del 1, y ahora, pues nada, un pajarito por ahí me ha dicho que... que continúe con el 2, ¿no? Así que bueno, vamos a continuar con el 2, que este juego es una cosa increíble, ¿no? Ya lo vais a ver ahora, pero bueno. Madre mía. Y los datos se han autocargado, ¿eh? No se han cargado, no se han autocargado, empezamos bien. Autodescarga ahí arriba, lo habéis visto. Capcom Presents. Este juego contiene escenas muy violentas, chicos, así que... Cuidado, ¿eh? Cuidado. The Devil May Cry 2. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí está. The Devil May Cry 2. Vamos a mirar en las opciones, en Options. Bueno, aquí como vemos, está la opción de poner la vibración del mando y en brillo, pues nada, ¿no? No hay nada, básicamente, o sea, solamente es para activar y desactivar la vibración del mando xd. Sí. Una cosa también que os quería comentar a este juego, chicos. Lo que pasa es que este juego no es que sea malo. O sea, no me malinterpreteis. No es que el juego sea malo. Por sí solo, el juego no es malo. Lo que pasa es que, claro, no lo compares con otros Devil May Cry que han salido porque, madre mía, o sea, es que les dan 20.000 patadas, incluso el reboot, ¿sabes? O sea, el Devil May Cry 0. Bueno, y se me pone de vuelta, ¿sabes? Espérate. Espérate que se me pone de vuelta. Eh... O sea, sí, no... No lo compares ahí con otros Devil May Cry porque es que cualquier Devil May Cry que coja le mete 20.000 patadas a este, ¿no? Al 2. O sea que con lo cual, pero ya digo, esto fue un error de... De qué cambiaron al director, ¿no? En este... En este Devil May Cry 2 no está. ¿Y de qué camilla? Como está en el primero. Así que, bueno, de ahí digamos que viene el fallo, ¿no? El cambio de director. Eh... Varias cosas que no tienen sentido en este juego. Ya las vais a ver, ¿no? No quiero haceros spoilers. Aunque realmente en este juego no hay mucho spoiler que digamos, ¿no? No hay mucho spoiler que hacer de este juego, la verdad. Pero bueno. Vamos a darle a New Game. Nueva partida. Y que empiece la locura de 2003. Es el... El 12, ¿eh? Por cierto, que lo estáis viendo ahí abajo. Jugo de 2003, madre mía. Y le doy... Ya. Devil May Cry. Madre mía. 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 Y ahora, la legendad de Sparda ha sido inherida por su hijo, el demon slayer, Dante. ¡Suscríbete al canal! 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 Y ya está Ah, creo que también es el único De My Cry, si no me equivoco Que los enemigos normales Como lo habéis visto ahí abajo Que te ponía el nombre y te ponía su barra de vida Ojo, eh, que creo que es el único Que le han puesto Barra de vida a los enemigos normales Ah, otro dato curioso también Este de My Cry es el Es el único Dante que no puede hacer la burla Vosotros sabéis lo del botón ese Cuando le das y dices ¿Cómo? Le dice al enemigo Este no lo hace Dante ¿Por qué? No tengo ni idea Bueno, ya digo, cambio de director y todas esas cosas Que bueno Ahí está No se puede subir por aquí Está complicado Ahí está Los enemigos Creo que aquí Si no me confundo A ver, esperad un momento Que quiero hacer una comprobación Creo que si bajamos por aquí Esperad un momento Dios no, por favor Vamos a continuar Es que lo peor es que en este juego Son infinitos O sea, el planteo Vas de la zona Vuelves y ponés una salida de enemigos otra vez En el mismo lado Eternamente ¿Sabes? Es la gracia del juego Una gemita dorada ahí abajo Uy, la que se me pega ahí Ahí está Ahí está Ahí está Cristal creado por mortales Capaz de resucitar Eso es básicamente cada vez que Cada vez que muramos ¿No? Eso es Cada vez que nos quiten toda la barra de herida Entonces podremos Regenerlo a lo mejor Bueno, perfecto No, mire más Te he marcado y ya Mire Vale Vale Green Orb La gemita verde Cristal de fluido demoníaco Que hace recobrar la vitalidad instantáneamente XD Oh, la estatua Aquí está Estatua de un dios Que controla el tiempo Obtendrás nuevos poderes Ofreciéndoles red orbs In the night Y aquí es donde El power up Donde nos podemos mejorar las cosas Os juro Me encanta La música que hay In the night my credos De la estatua Te he marcado… ¡Valgan a hermosa! ¡Valgan a hermosa! vamos a ir a ítems, nada, no nos podemos mejorar nada porque solamente tenemos mil gemas rojas, de verdad, osea me encanta la musiquita esa celestial que aparece, ah mira aquí está, fragmento de gema azul, ¿cuántos llevaré?, espérate un poco, ¿item?, 2 de 4, si, que por aquí se podía ver también, ah no, espera, espérate, déjame salir, déjame salir, ahí está, vale, de verdad, osea me encanta la musiquita de la estatua esta, de verdad, osea la primera vez que la escuché lloré, te lo juro, es que es demasiado épico eso, es demasiado épico, osea, demasiada epicidad para mi body, ahí está, bueno, antes, no los has visto, eh, que hay 80.000 bichos negros de estos, y no, no los han visto, voy a ver el móvil, yo, 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 yo , osea, 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 la segunda vez que la movies que dejamos acá, osea, 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 muy voluntades que la de la tendencia, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vale! Ahí está, brother Cogemos la key Llave para abrir una puerta de hierro Que es esta de aquí Me gusta mucho la palabra de Has usado la key O sea, no vamos a poner la llave para qué No, para qué vamos a traducirla No, 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 no La key Has usado la key Me gusta mucho lo de la key La verdad Has usado la key del vídeo Algunos sí, otros no, claro, es en plan así, de troll xd, ¿no? Digamos, ahí está, 1500 gemitas, no sé cuántas me darán, cuando, cuando complete una misión, no sé, no me acuerdo muy bien la cantidad, la verdad. ¿Vale, vamos por aquí? Nos volvemos a encontrar con la mujer pelirroja, que está muy buena, por cierto. Ha reventado la casa. Parece ser que, vale, ahí está, 2000 gemas ahí extra, me acaban de dar, xd. Sabidata vamos a guardar, vamos a guardar por si acaso, xd. Guardamos aquí, in the nights, ahí está, guardado, completado. Sí, porque parece ser que los demonios han puesto como una bomba, ¿no? Ahí dentro de la, dentro de la casa y bueno, por eso ha reventado. ¿Dónde está Mathieu? ¿Mathieu? ¿Mathieu? Buena risa. Realmente se hicieron una gran maldita, ¿verdad? Realmente se hicieron una gran maldita, ¿verdad? Son de Sparta. ¿Verdad? 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 Oh, sí. Nosotros somos los guardiadores de esta tierra, Vido Mali. Nuestro clan contra los demonios con Sparta, hijo de Sparta. Debemos hacer este favor de ti. Viste, hay un hombre que transformó nuestra tierra en un demonio de paradiso. Su nombre es Arias. Y aunque sea el presidente de una corporación internacional, él usa el poder del demonio. Por favor, lidia con Arias y su maestro para nosotros. Parece que es su día suerte. ¡Muchas! Estoy muy contenta. Esto lleva a un hogar. Si seas sucesivo, te diré una historia sobre tu padre, hijo de Sparta. Misión 2 El corazón volátil elevar al cazador a los cielos. Así que bueno, chicos, vamos a dejarlo por aquí. Bueno, ya habéis visto un poco así la historia, ¿no? Parece ser que hay un tío que se llama Arius, ¿no? Que Gustavo está utilizando el poder de los demonios, ¿no? Para cosas marvadas, brother, marvadas. Muy importante que sean marvadas. Bueno, no creo que... No sé si creo que si podrían mejorarme algo, pero bueno, eso ya lo haré en el siguiente capítulo. Así que bueno, chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Eh... Dadle al like, ¿no? Muy importante. Y bueno, suscribiros, evidentemente, para que os lleguen las notifications, ¿no? De cuando suba un vídeo. Así que bueno. Eh... Nos vemos en la próxima, chicos. Adiós.